¿Qué tal amigos de Cero Kilómetros? Mi nombre es José Aguayo, jefe de ventas de automotores y archival Hyundai Los Olivos. Los amigos del cono norte ya tienen un lugar en donde ir a ver los modelos Hyundai, a averiguar sobre precios, financiamiento, etc. Estamos ubicados en Alfredo Mendiola 5817. Esto está a media cuadra de la avenida universitaria con Panamericana Norte y frente a TOTUS, con un amplio estacionamiento. Pero acá nuestros asesores altamente calificados en la marca les van a decir, les van a comentar todas las características y beneficios de los productos. No solamente tenemos nosotros sala de ventas, tenemos también taller, donde usted podrá hacer todos sus mantenimientos, preventivos, correctivos, reparaciones, etc. Aparte de vehículos ligeros, nosotros estamos manejando acá también la línea de camiones. O sea que todos los amigos comerciantes que necesitan un transporte para su mercadería pueden acercarse a nuestras instalaciones y probar y ver todas las cualidades de nuestros productos. Amigos de Cero Kilómetros, recordarles que seguimos con la gran venta anual Hyundai hasta el 30 de abril. Excelentes ofertas, por ejemplo, financia Toto con nosotros, la primera cota es gratis. Nos oyen también 0% de cota inicial en modelos seleccionados, 5 años de garantía con kilometraje ilimitado y bonos hasta de 4.000 dólares de descuento. Así es, como cada año la gran venta anual de Hyundai llega con increíbles novedades para todos sus clientes y debido al éxito obtenido en el mes de marzo, la campaña se extiende durante todo abril, manteniendo sus grandes beneficios y ofreciendo alternativas para la adquisición del vehículo soñado. Entre ellas está la facilidad de pagar el auto desde 17 soles diarios, asimismo bonos de hasta 4.000 dólares, planes de financiamiento acorde a cada tipo de cliente y 0% de cuota inicial en modelos seleccionados. También se ofrece el servicio de trade-in, con el cual tasan tu unidad como parte de pago para financiar la compra del nuevo auto. Los mejores modelos de la marca llegan de la mano con grandes beneficios, el gran i10 hatchback, desde 9.490 dólares, con un bono de descuento incluido de 1.500 dólares. De igual manera ocurre con el new Elantra, modelo más solicitado de la marca, el cual llega con un precio final de 16.990 dólares y con cuota mensual de 499 soles. En automotores Yoshival te espera un gran equipo de profesionales dispuestos a contarte más de estos beneficios y resolver cada una de tus dudas. Además de la gran venta anual, en abril automotores Yoshival, más conocido como Hyundai y los Olivos, tiene otra gran campaña para sus clientes denominada el Hyundai Before Service, un servicio de inspección gratuito que Automotores Yoshival pone a disposición de sus clientes los días 22 y 29 de abril, de 8 de la mañana a mediodía, para que tengan la certeza de que sus vehículos están en condiciones óptimas, prolongando de esta manera su vida útil. Vale recalcar que este Before Service no reemplaza ninguno de los mantenimientos que indican sus cartillas de servicio y consiste en una inspección gratuita de elementos claves en el funcionamiento del vehículo. Amigos de Cero Kilómetros, muy buenos días, nos encontramos en Hyundai Los Olivos, el que les habla Marco Junco, consultor de ventas, y acá de la tienda Hyundai Los Olivos. En esta ocasión les quiero presentar el Hyundai Elantra, un sedán muy solicitado por el sector, el público juvenil y también por grandes empresarios. Para invitarlos a nuestro local, recordarles que tenemos acá toda la línea de vehículos ligeros, camiones, mantenimiento preventivo, taller. Estamos ubicados en Alfredo Mendiola 5817, frente a Totus y a media cuadra del cruce entre Panamericana Norte y Universitaria. ¡Los esperamos!